A la calle, a la calle, a la calle, salta, 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 pequeña langosta, no te has dado cuenta y nada si a la costa, salta, 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 con mucho cuidado, ¿qué más? Salta, 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 pequeña langosta, no te has dado cuenta y nada si a la costa, salta, 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 salta Ay, se caen todos. Ya háganelo. Saltas, eh. Ya háganelo. Voy a brincar para que vean cómo se vea. Sí, a ver. Buené. Buené. Es muy duro. Sí, nada más que no duerme. ¡A la calle! 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 ¡Ay, qué duele! Si tomas a través de la noche se ve bien, eh. ¡Es mi clima! El bebé también le aplaude. ¡Que los dos siguen! ¡Cuidado! 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 A ver. Salta, salta, salta. Pequeña langosta. No te has dado cuenta y nada hacia la costa. Salta, salta, salta. Con mucho cuidado. ¡La! 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 Salta, salta, salta así, pequeña langosta, no te has dado cuenta y nada hacia la costa. ¿Cuántos años tienes? Uno y medio. ¿Uno y medio? Ajá. ¿Cuánto es? Espera, espera. ¿A la cara? ¿A la cara? ¿A la cara? ¿Ya estás bien? ¿Por qué hace la cosa que caíste? ¿Ya estás bien? ¿No te lo conoces? ¡Oh, Dios mío!